Hola, ¿te llevo? No, no te conozco Yo soy de la... yo conozco a tu hermano Yo te conozco acá de la escuela El 288 El lago Pelegrino ¿Cómo se llama tu hermano? De Cana Bueno, yo soy de la hermana de Cana ¿Te llevo? No ¿Sí? ¿Subís? ¡Subí, darte! ¡Dale, subí! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? Quiero llevar a la señorita ¿Y cómo se llama? María Elena ¿Qué? María Elena ¿Y tiene margaria de ella? Sí, no Entonces no, no puede llevarla Ah, bueno, entonces me voy Sí, váyase Bueno, chao Nunca estáis sola Siempre tienes un amigo A una amiga Por llamar al 145 ¡Penorna amiga!